Estoy sospechando de tu amor Pienso que me vas a abandonar Porque tú no eres sincera conmigo Cuéntame todita tu verdad, mujer Dime quién se cruzó en mi camino Por favor, cuéntame tu verdad, mujer No me niegues, mi amor, ¿por qué me niegas? Música Pero ya me recibí, ay te dejo libre Me cansé solo de rogarte Que me digas solo la verdad Burlado estoy de ti Y de tus falsos besos Amor, pero ya me designé Ahí te dejo libre Me cansé de rogar Que me digas la verdad Ahí te dejo Con el otro que ahora tienes Voy a buscar un nuevo amor Que me comprenda Y me ame de verdad Ahí te dejo Libre con el otro que ahora tienes Y que otros amores Y que otros amores No te hagan llorar Burlado estoy de ti De tus falsos besos De tus falsos besos Oh 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 Gracias por ver el video